canción de los guacos pero espectacular dice ya me quita me esto porque una canción de los guacos que cae a ver amor hasta mañana entonces decía el coro decía amor amor muy ingenuo hasta mañana yo te digo amor you never saw I love you so until tomorrow until tomorrow I will say my love amor hasta mañana yo te digo amor